Crónica de una noche rosa El martes 29 de junio se reunieron en Guadalajara alrededor de 80 personas para escuchar a los ponentes invitados por el grupo Lesbianas en Patlatonali AC Esta es la primera vez que el llamado Martes Rosa, realizado con anterioridad en el Distrito Federal, se organiza en esta ciudad Bajo la moderación de Guadalupe López García del grupo Patlatonali se llevaron a cabo los diálogos sexopolíticos con la participación de Ángela Isfording Antropóloga, radialista y directora de la Fundación Rosa Luxemburgo quien hizo énfasis en que es primordial ligar la lucha por la igualdad de los derechos de género a las luchas sociales más amplias Paulino Limón, coordinador editorial de la revista La Tarea habló sobre la necesidad de avanzar en las reformas al sistema educativo para fomentar un ambiente incluyente puso de realce el imperativo de seguir trabajando para eliminar de los libros de texto las implicaciones de la hegemonía heterosexual y asimismo abrir el aula a la aceptación de las múltiples identidades de género y una mujer le habló al pasar le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿cómo te va? no me conoces yo soy Simón Simón tu hijo por su parte, Ángela Alfarache Lorenzo integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad y autora del libro Identidades Lésbicas y Cultura Feminista hizo énfasis en la necesidad de instaurar salvaguardas a actitudes homofóbicas en el ámbito laboral donde todavía es frecuente que personas de identidad de género no heterosexuales tengan que ocultar su preferencia por temor a no conseguir empleo o a ser despedidos a lo largo de sus intervenciones los ponentes hablaron sobre la importancia de construir puentes de entendimiento colaboración y solidaridad con otras minorías y grupos sociales que han sufrido exclusión o persecuciones para presionar al Estado a modificar normativas y legislación discriminatorias yo no soy esa que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla al final en un ambiente de brindis y baile se presentó el cortometraje Tengo una tía que no es monjita de Gloria Larios Ponce y varias publicaciones en donde de manera divertida y original se ilustra el tema de la percepción infantil hacia los adultos gay hoy para mí es un día especial hoy saldré por la noche podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿qué pasará? ¿qué misterios habrá? puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no...